Diciendo que Vox quiere restar derechos a los ciudadanos, ¿de verdad? Sí, sí, los ciudadanos, sí. Ah, y derechos a las mujeres, no estoy hablando de Bildu. No, no, pero primero, eso es una mentira, eso es una mentira, NBC repetida por parte de perdedores, por parte de perdedores y por parte de gente, déjame que termine, por favor, y por parte de gente que se ha sentado y ha negociado y ha pactado con personas cómplices de que te peguen un tiro en la cabeza, ¿vale? Y que maten a niños, eso es con quien ha pactado el Partido Socialista. Déjame que termine, punto dos, ese Partido Socialista que tanto defiendes, que está muy bien que lo defiendas, oh, amado líder, le defiendes cuando está pactando con los que quieren romper España. Punto tres, a ver si me dices que eso no es restar derechos a los ciudadanos. ¿Dónde están los pactos? ¿Pero cómo que dónde están los pactos? Es que no te acuerdas con quién ha gobernado, gracias a quién ha gobernado Pedro Sánchez durante... ¿Me dejas terminar, por favor? ¿Me dejas terminar, por favor? ¿Me dejas terminar? ¿Me quieres decir con quién se ha apoyado Pedro Sánchez para estar en el poder mientras que antes de estas elecciones? Porque que yo sepa, se ha aprobado, con los radicales de Esquerra Republicana que quieren y que han intentado dar, por ahora intentado, un golpe de Estado, con los que tienen a un fugado por ahí fuera, con los amigos de los Etarras, con los amigos de los Etarras, pero no solo eso, vosotros, en el propio Ayuntamiento de Madrid, es decir, el Partido Socialista, no hay nada más antidemocrático que Podemos, nada más, y les habéis apoyado en todos los sitios donde habéis podido. No digas mentiras que N veces repetidas a lo mejor alguien se cree que es verdad. El partido Vox no es un partido que reste derechos a nadie, al contrario, es un partido que, primero, lo han votado libremente muchos españoles, y eso merece un respeto, probablemente por vosotros no, pero merece un respeto todos aquellos votantes del partido.